Y entre la gente buscará, la mano brinda desde ti Y solo tú así comprenderás que por quererte te perdí Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo Y no era el fracaso, cuanto al peor Hasta siempre amor Cuando sueñes conmigo en las noches de frío Ya no estaré Y no me llames y me mueres, a mí también por otro amor Porque el silencio y la esperanza ya murió Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo Y no era el fracaso, igual, igual que hoy ¡Bravo!